Otra cheetah Vámonos Espero que no va a encontrarme con nadie ahora te digo Segundo voy a bajar un poquito el volumen esto ¿Qué carajos es un lobo acá? Creo que si le sacaron Con razón la estoy escuchando en los dos auriculares Si no la dejé en el piso Digo ¿Por qué suena como si Estuviera al lado mío y si la tenía dentro de la mochila No le gustó la música Bueno tenemos comida No encontramos la carne pero la carne nos encontró a nosotros Tremendos musicones Había otro lobo más Había uno más Encontré un carro Te tiro las coordenadas No tranqui boludo Tranqui tranqui Quedatelo para vos No te preocupes B0 En una construcción pegado A0 ¿Vamos hasta ahí? En una construcción pegado a 0 ¿Acá decís vos? Bueno lo que nos queda es Meterle Meterla hasta ahí Oh shit Fui la mierda al estomago boludo Me había olvidado Aprovecho Bueno el vehículo no está muy lejos Está más o menos a un cuadrante por ahí Lo que sí podríamos pasar Sabes qué Oh Tengo muchas ganas de ir a la estación de servicio Esa de arriba Llevar algo de combustible Tendría bien una lanchita ahora Hay que conseguir Seguramente hay que conseguir alguna batería Hoy pasamos baterías Boludo Y no agarré ninguna porque no las necesitaba Pero ahora está Estamos precisando Habría que conseguir Algo de combustible Si tiene algo de combustible Lo que podemos hacer es agarrar Y irla Llevarla para alguna estación de servicio O algo Y lo que sí o sí hay que hacer Es Una cerradura buena Y Un lugarcito para meterla dentro La camioneta Ah Estación de servicio Había ahí arriba boludo Qué lástima Acá arriba tenemos una estación de servicio En la costa ¿Cuántos kilos llevo encima boludo? Paso cansado 56 kilos Ah claro Porque tengo Claro Tengo todas las carnes Y eso Vamos a tener que hacer un fueguito Y hacer esas mierdas boludo Si no voy a andar constantemente cansado Claro Tengo demasiado peso Por eso me estoy cansando tan rápido boludo Vamos a ver Además que ya necesitamos comer también Dos palos grandes Lo primero que tenemos que hacer una vez que tengamos la camioneta Es ir a algún lugarcito Y fabricarle algo para Algo para guardarla Y farmear candaditos Vamos a hacer bastante comida en sí Z3 Ah Vamos un dropsito en B0 boludo No sé cuánto dura el fueguito ese Yo quiero hacer todo Así ya cocinamos todo de una ¿Cuánto va? 6 de 10 Hay que ponerle más palitos Creo Pálido Creo que se va a empezar a quemar eso Hay que hacerlo rápido Ponerle más palitos Ahí voy a dar con Palo Caliente Ok No se está quemando Capaz que ahora que a vivo el fuego Se va a empezar a quemar ¿No? Es que voy a dejar esto acá también Esta palanca de mierda Pero estoy usando para nada Casi hecho Ya está Y esto está cálido Lo más lindo es la parrilla Boludo La parrilla es hermosa Para cocinar Cocinado Vamos a comer este Vamos a hacer la cantimplora Con la piel Necesito cuerda La podríamos hacer acá Así ya llevamos algo extra de agua No No tiene luto aumentado Si es argentino Me está ajustado en NNA Vamos a hacer una aguja Ok Vamos hasta ahí Hasta la estación de servicio esa Lo bueno es que ya podemos poner también Combustible en la cantimplora Y si encontramos alguna botella de 2 litros también Si hay alguna lanchita por acá No creo Creo que en la estación de servicio Hay como un muellecito Aunque difícil que hayan lanchas ahí Porque debe ser una zona que pase gente Es otro server Si Juan El otro El que yo estaba antes Wipee mañana Entonces No quería hacer cosas al pedo hoy Ah creo que tengo que recargar Esto Si Esto no sé como está Wipee 5 balas 5 balas encima La estación de servicio está por esa Esa orilla hacia allá Balas comunes O sea que estaba gastando el cargador de AP Con los zombies allá atrás Boludo Por dios Por dios O por lo menos liberamos un montón de espacio comiendo Cocinando allá atrás Llego igualmente sobrepeso Tengo 41 de 20 Pero es menos Un poco calor Vamos a hacer esto para acá arriba Ahora hay que atravesar este puente Si Después este puente es Estación de servicio Vamos a llenar la cantimplora Vamos a llenar quizás las dos cantimploras Porque como tenemos el río al lado Podemos ir tomando agua De poquito Voy a reparar las botas Están en 57 boludo Ahí va Voy a ir más por la costa porque A ver si nos encontramos Nos pusamos una lancha o algo Lástima que en ese server Justo mañana wipean boludo Vamos a perder todo Es una lástima porque Estábamos ya un poco bastante Bastante cómodos de loot Pero Me cagaron la vida Ah mirá Ya hay otra casita de Otra casita de lancha Sería el colmo igualmente Encontrar una lancha ahora Que tenemos un vehículo en pista Malo no es Pero No puedo creer que acabo de ver una lancha Es increíble Venimos justo con las cosas Para repararla boludo Let's fucking go Es una lancha Sí Hay que tener cuidado acá Por los explosivos Está todo cerrado ahí Oh Barra de chocolate Espero que no haya nadie cerca A ver si tiro Mirá vos Boludo Está hecha pedazos Igualmente porque tiene agua adentro Pero vamos a repararla ¿Cuánto está? 44 Ahí está Voy a poner la mochila ahí adentro Bueno lo bueno es que vamos a ir rápido Al Al otro lugar allá Vamos a tirar el agua que tengo en la cantemplora Esta Y vamos a llenarla con combustible Ahora si me deja cargarlo acá Sigue lleno de agua esto Bueno Vamos a ir a buscar esa camioneta A ver si Si tenemos suerte Bueno hay que Hay que empezar a farmear muchos candados Hay que spamear creo bunkers Y farmear candaditos Tanto para trancar la lancha Como para trancar La camioneta O sea que vamos a tener un buen rato de farm Uff No es mal que se nos ocurrió venir A justo esta Estación de servicio Porque hay otra un poquito más Si hubiéramos Decidido venir desde acá De donde veníamos hoy Hubiéramos pasado por la otra estación de servicio Y hubiéramos llenado ahí No es mal que justo vinimos a esta Que justo estaba esto La lancha Vamos a poner esto acá A ver esto ahí Esto me pueden llevar en cualquier momento Pero bueno Amigo Acaba de caer un drop ahí al lado Me está jodiendo Y no tengo destorrilladores Como para ir a buscarlos Que pena Bueno yo estoy llegando Creo que es acá el lugar que me dijiste ¿No? Si encontramos algún otro destornillador Por acá Le pasé por al lado La camioneta Me está jodiendo Oh shit No la vi boludo Oh man Pensé que era un vehículo Ok 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 ¿De dónde está la hija de bugete? Ok Lo tengo para repararla Pero Ok esto me imagino Que pusiste bobo adentro ¿No? ¿Crees que te lo deje En un cofrecito boludo? Esta camioneta Hay que protegerla Con la vida Porque Está muy muy mala Muy mal estado Vamos a sacarla de acá Lo primero que tenemos que hacer Vamos a ponerle combustible Hay que ir a llenarla En la estación de servicio Ahí Oh y la batería Boludo Ok hay que buscar batería Si hay garajes Acá hay que revisarlos Porque seguramente Pueden tener baterías Creo que hay garajes De este lado Opa Esto no me olvidé Oh mirá Una batería chiquita Necesito una más Y ya Creo que le podemos Dar un arranque Al vehículo Mirá como está de tierra La La mochila Boludo Es súper sucia Oh no Acabo de escuchar Un tiro Para Fuck Dale Brody En serio Dale Me tengo que ir De Está bastante cerca Este pibe Ahora me está disparando Demasiado Hola Vamos a pegar la vuelta Por acá Vamos a descansar bien Y voy a dejar Capaz que hay gente Que con el reinicio Del server Viene a lootear Este lugar Es una escopeta No tengo casco Esa es la cagada Esa batería Que tiene no me da Para Fuck Esa batería Que tiene no me da Para arrancarla Boludo Este pibe Hay que tratar De matarlo Pasa que tengo Solo pistola Nomás Hay que esperar A que se acerque No demasiado Ah Tengo la Tengo una escopeta Compostas Puedo hacer algo Pero al lado del coche Seguro lo ve Sí 100% Aunque te digo Si es alguien Que está mirando el stream Estoy hablando Todo esto al pedo ¿No? Una Me va a venir A agarrar por este lado 100% La gente pide acción El problema es que Si me muero acá Ese vehículo Está muy comprometido Prefiero arrancarlo Y tratar de moverlo Dale No puede ser Que no haya una batería En todo este lugar Increíble Ok Creo que acá No voy a encontrar La maldita batería Voy a comer chocolate ¿Qué anda que este pibe Nunca viene para acá Boludo Podríamos dar una vueltita más Por la zona De ahí adentro Que hoy La luteamos Pero la luteamos Antes del reinicio Oh Hay otro vehículo Acá Boludo Acaban ¿Lo escucharon? Otro vehículo Por acá ¿Ves que viene? Con tal de que Sea un pibe O sea Si andan en vehículo Seguramente tienen equipo No entiendo Por qué tantos Tiros seguidos Hoy Uno atrás del otro Sin sentido Porque están en A ver Mira Ah Lo acaban de apagar Cerquita Ok Vienen para acá Ok Se viene nuestra muerte Vamos a ver Por dónde van a Menor que tres Puyer hacia adelante Creo No puedo correr Encontrar el muro Por las dudas Todavía tengo sed Boludo Viene Peladito Hola ¿Sí? ¿Cómo andás? Todo lindo ¿Vos? Todo bien Amigo Me puse en bola Porque nada Soy inofensivo Ajá ¿Estás solo? ¿Estás solo? ¿Estás solo? No, no estamos Con dos compañeros más Ok Pero ¿Necesitas una batería? Te podemos ayudar Ah Sí Preciso Hace rato estoy buscando acá O sea Con el reinicio del server Ahora estaba dando Una segunda vueltita A ver Si encontraba algo Ok Dale Gracias No me voy a confiar Igualmente Pero allá está el otro Mirá Allá viene Sí Ok Sí Ahí ya lo voy a tu compi Ok Me huele tan mal Este boludo Che loco Eh Sí Muy buenos Muy buenos tus videos La verdad que Gracias Gracias Uy Se cae a pedazos Ese conductor ¿Te das algo más Aparte de batería? No Todo 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 Ok Era lo único Que me estaba faltando Nomás para Para prender el vehículo Ahora le doy una pasadita Por la estación de servicio Ahí Dale Dale Hola ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Yo escuché el vehículo Y me estaba preparando Digo Ok Justo viene gente A lootear acá No Pará Encima Nos cagamos a tiro Porque nos mató Un zombi bomba Y tuvimos que cagar una tira Allá con los zombis Ah Sí Sí Escuché No sé si era una escopeta O qué Me escuché Ah Sí Fue mi último tiro Imagínate Imagínate traicionar También Todos los cofres Ahí Obviamente no lo voy a hacer Pero imagínate Que los pibes Me traicionen A mí Che loco Si nos bancás acá No tenemos el auto Pero tenemos en casa Si nos bancás Te podemos traer una Dale Yo voy a ir dando una vueltita A ver si consigo algo igualmente Dale Dale No le gas Muchas gracias Para que voy a ir a agarrar mi mochila Necesito encontrar algo para tomar también Bueno Aparentemente nos van a traer una Una cosa Capaz que nos salvan la vida Si fuera Si tuviera una arma automática Y fuera un hijo de puta Imagínate cómo Cómo estaban todos ahí Para rentarlos Obviamente en la vida lo voy a hacer ¿No? Porque más que los pibes Me van a ayudar Pero Digo En un universo paralelo Con todos los cofres afuera Bueno Lo lindo Es que Una vez que tengamos el vehículo Podemos movernos hacia el norte Tranquis Bastante rápido Voy a intentar darle un arranque al auto Con esa batería que tiene Creo que nos va a dar igualmente Perdimos el auto ¿Cómo que perdieron el auto? A medida que cayeron adentro del agua Con el auto No amigo F Se fue al agua No Vamos a darle un arranque A ver si No Tiene muy poca batería Cagada F*** Era un intento En ese intento tenía que salir Vamos a ir a buscar la batería A la Lancha Y a intentar Hacerlo arrancar Con esa batería Si no da Vamos a ir al búnker Y seguramente Dos baterías Encontramos ahí De las chicas Que ya con dos Seguramente un arranque más Nos da Ya le puse un poquito de combustible A la A la camioneta El combustible que tiene Me va a dar Para ir de allá Hacia la estación de servicio Ahí ya la surtimos todo Bueno Acá tengo la lancha Tengo Tengo esta No sé si con esto va a dar Un abrazo Alex Saludos desde Chile Suerte con batería Y el autito Allá los veo Estoy llegando Gracias Lemut Un abrazo grande amigo Muchas gracias Si estarán ahí Hola Hola Vengo con el corazón a mil No llegaba más Tuvimos que cambiar de taxi Porque acá el compañero Explotó la camioneta Si Me enteré hace un ratito Que fue la camioneta Fijate si Con lo que tiene esa batería Si Si Seguramente me da Voy a cargarla Muchas gracias Una pena lo de la camioneta Tiene poquito Pero Había encontrado Un kit de reparación Para ella Capaz que lo voy a buscar ahora Nice Perfecto Muchas gracias Con eso ya A ver Me imagino que va a arrancar Tengo un poquito de conducción Pero Oh no Ahí va Nice Perfecto Ahora tengo que ir a surtirla combustible Estamos Gucci Ustedes precisan de algo? No tengo mucha cosa para ofrecer igualmente No, no Tranqui Que la disfrutes Bueno Muchas gracias Pasenla lindo Nos vemos Nos vemos Nos vemos Let's go Tenemos vehículo Boludo Ahora Ojalá que Que nos dure También Si Creo que tengo que tener más cuidado Con los Los ríos Que con el resto de players Igualmente no mirar el mapa Hay comida Bueno Vamos a Vamos a la lancha Y vamos a base Hay que tener cuidado De no gastar toda la batería Hay que cargarla Antes de empezar a apagarla Y eso Bueno Cuidado Mi peor enemigo está acá adelante Ese es mi peor enemigo Voy a dejarlo de costado Porque no sé No sé si se llega a ir para adelante Vamos a ir a agarrar el cofre a casa Ah Vamos a tomar agua Lo tiene para Conseguir las trancas Batería del Nokia Creo que la tengo La tengo en la chaqueta Por ahí ¿Cuánto está de batería esto? Está cargando igualmente ahora No sé si acá No sé No keman No te起立as No cambiaste No